¡Que viva el general corazón! ¡Que viva el corazón! El socialismo es la defensa histórica de nuestros pueblos. La producción de alimentos, el camino a la democracia total, la igualdad de género, la participación permanente, la generación de un propio arte, una propia ciencia y una digna tecnología. Es la certeza de la reunificación de Centroamérica y la integración a una sola patria, desde México hasta Chile. El socialismo es libertad y refundación. Socialismo es independencia.